En el momento de más oscuridad del año, en las noches más largas, es cuando más fuerte brilla mi luz. He venido a despertar tus calles, Madrid, porque esta noche no es para dormirla, sino para compartirla. Quiero que me conozcas mejor, así que empezaré por el principio. Sigue. Es hora de contarte mi historia, que es también tuya, y que se llama Navidad. Un 25 de diciembre de hace ya más de los mil años, tuve el honor de anunciar al mundo la llegada del Salvador. El nacimiento de mí y Jesús, de entarse en la noche. Pero seguí, seguí, seguí mi camino hasta encontrar a los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Les guíe a través de ríos y montañas hasta Belén, donde conocerían al Hijo de Dios. Estos sabios de oriente llevaron tres regalos, cada uno con un significado especial, tres enigmáticos símbolos de lo que ese niño recién nacido representaría. El primer regalo fue el oro. Decían los antiguos que el brillo del oro encerraba la cálida luz del sol. Nuestro astro rey, indestructible y noble, este obsequio reconocía al niño Jesús como rey de reyes. El segundo y misterioso regalo fue la mirra, que nace en la corteza de los árboles de Arabia y cuyo aroma era pura medicina. Medicina que sólo los seres humanos, frágiles y vulnerables, necesitáis. Ofrecerla era reconocer que el Salvador fue también humano. El último regalo de los reyes magos fue el incienso, cuyo humo aromático purifica los templos y asciende hasta los cielos, llevándose consigo las plegarias de los fieles para entregárselas a Dios. Incienso, regalo de dioses. Esa noche extraordinaria ha reverberado a través de los cilios, dando vida a una tradición de tradiciones que ha perdido, para que hoy y aquí podamos seguir su estela. Una fiesta en la que nos reunimos para celebrar la alegría de estar juntos, el calor que la generosidad enciende en nuestros corazones, la esperanza de encontrar luz aún en la oscuridad. En otras palabras, la Navidad. ¡Gracias! 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 Madre, nos une a una historia larga y hermosa. Hoy, dos milenios después de aquella mágica noche, te traigo esa misma luz para que resplandezca en tus calles, corone los abetos que habéis decorado en vuestros hogares e ilumine los deseos de paz que compartimos. ¡Feliz Navidad, Madrid!